¿Tiene un contrato aparte? No, ella tiene un contrato de 3 millones de euros al año. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Yo te lo juro, Marcelo, que es todo verdad. ¿Qué hacemos acá? Estamos aguantando. Bueno, quiero hablar con Sanardi. ¿Entonces? Yo acá vengo por el bolo, ¿te das cuenta? Lo del mío se puede decir. Por el bolo, perfecto. O sea que Wanda tiene un contrato, está contratada por el Paris Saint-Germain. Claro, entonces ella tiene la obligación de que él cumpla con su contrato. Él a su vez tiene un contrato de 12 millones de euros al año con el Paris Saint-Germain. Pero más allá de eso, digo, ¿no están reconciliados entonces? No, igual están en la misma casa porque es muy grande. Cada uno en un cuarto, porque él está como encaprichadito. Entonces ella tiene que... Con ella. Claro, ella tiene que tratar de mantener... Le pone mon amour. Claro, y que la ama y al pedirle perdón le contó al mundo entero que es verdad todo lo que estamos diciendo. Claro, perfecto. Porque él pidió perdón públicamente. Y le servirá todo eso para reconquistarla, que el objetivo es conquistarla a ella. Ella me dijo hoy... Por más que me llegue a mí un mon amour y lo vea, digo, lo importante es que ella... Ella hoy a mí me dijo textualmente, estoy pasando un infierno. No es lo que la gente cree, los hijos son grandes, los varones entienden todo y están súper preocupados, tienen a las dos nenas y este chico está complicado. Está complicado. Porque no quiere jugar, no le hace bien a la carrera, al futuro, hay un contrato, hay una parte donde ellos laburan juntos. Claro. Que es aparte de lo que les pasó. Este ángel que dice, van a volver a estar juntos. Para mí sí, para mí sí. Esto termina en que están juntos. Hoy también Wanda le mandó a Janina, que nos lo está contando, mensajes, pruebas de todo lo que... Claro, el problemita es que Wanda está triste. Tiene todo capturado, Wanda, tiene todo grabado. Acá nos estamos metiendo con un mono con navaja. ¿Quién es el mono con navaja? Wanda. Ah, Wanda. Vos pensá que ahora la China primero negó todo. Sí. Atrevida, el otro pidió perdón. Es todo verdad. Ahora la China se llamó a silencio. Sí. Está amenazando que ella va a hablar y va a contar su parte. ¿Qué pasaría si se hace eso? Wanda va a mostrar todos los audios que tiene, perdón, Pampita, de la China hablando mal de Pampita. ¡Uh! ¿La meten a... Ah, señor Pampita, por favor. No, no, no la quiero meter ni quiero hablar con ella. O sea, fue lo que me dijo hoy al aire. Y a su vez me mandó capturas comprobándome su amistad con la China de que ellas venían hablando hace muchos años. Esta es la calentura de Wanda. Porque en realidad el que tiene que ser fiel es Icardi. Eso se ha descontado. Pero cuando la chica en cuestión vos la conocés, tenés un vínculo, hablaste, chateaste hace poco, o sea... O sea, eso lo tiene grabado todo. Media... todo. Bueno, entonces, mañana pongo otra vez lama a las 11, entonces firme. Pero esta noche, yo hablo de madrugada con Wanda, porque ella se levanta. Y ya estamos, acá estamos casi de madrugada, ya está ahora. Perfecto, sí. Así que bueno, en un ratito, y claro, va a hablar ahora con Wanda, en un ratito. Ahora estoy toda la noche. Y yo digo, Wanda, no duerme, Wanda, porque si está hablando, estás hablando... Y no la está pasando bien. No está durmiendo, no la está pasando bien. ¿Nunca te pasó no dormir? No, sí, totalmente, sí, totalmente.